hola hola mi gente linda cómo están cómo se encuentran nosotros estamos súper bien mendecidos les cuento que en estos días que estaba estaba aquí en mi casa limpiando me acordé de esa preparación que yo utilizo para limpiar mi casa y quiero enseñársela porque la verdad es económica y es aromatizante y desinfectante mira yo uso bicarbonato de sodio en inglés es suavizante para la ropa cualquier marca cualquiera se pueden utilizar hasta los que son de bolitas de esos que se deshacen y yo utilice este porque es el mejor bueno más me gusta es que mejor bueno uno de estos que no tenga nada para que lo puedan rellenar y yo la mezcla lago son tres de agua no cuatro utilice cuatro de agua y lo tienen que poner a calentar no tiene que no tiene que ser hervida el agua puede el agua puede ser solamente caliente no tiene que hervir si la quieren hervir si utilizan el suavizante que es en bolitas si tiene que hervir el agua porque para que se deshaga mejor pero si no no tiene que hervir bueno mi gente ya calenté el agua no la deje hervir está bien caliente eso sí tiene que esperar que se enfríe un poco ahora voy a mezclar las cosas en el suavizante el baking soda y el agua y voy a utilizar una y luego voy a revolver lo tienen que revolver bien 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 hasta que sal hasta que sientan qué el bicarbonato de sodio se deshizo bien aunque como el agua está tibia para eso es el agua tibia para que se deshaga bien la verdad ustedes no pueden estar aquí para sentirlo pero en realidad el olor es muy rico así el olor sabe huele muy rico huele muy rico lo esperamos que se enfríe un poquito para poderlo meter en nuestro contenedor para para poder utilizarlo yo no tengo pues preferiblemente tengan un embudo yo no tengo embudo pero pero lo he hecho con una jarrita de esas que tienen punta para poderlo vaciar ahí pero es preferible en el embudo bueno mi gente espero que les guste haganlo yo limpio con esto los baños limpio todo con esto porque de verdad deja un aroma muy muy rico inclusive hasta hasta en el carro le he hecho y huele muy rico porque deja esto 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 permanece más el olor que que creo que los otros de los otros cosas voy a seguir dándoles truquitos de de limpieza que tengo algunos y les voy a seguir compartiendo esto a ustedes pasarás que les guste bueno mi gente esto fue todo que tengan un lindo día las quiero mucho gracias por estar aquí siempre y a las personas que se han suscrito de verdad que les doy la bienvenida y que tengan un lindo día o linda tarde o linda noche a la hora que me vean nos vemos en un próximo vídeo m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!